Vamos a pedirle que nos resuelvan un poco sus presentaciones y que nos digan también las conclusiones obtenidas en la MUD 2014 de Barcelona. Resumiendo mi proyecto, vino el año pasado, cursando un trabajo fin de máster, me puse a pensar y para hacer algo que tuviera aplicabilidad, ya que estaba trabajando allí en el campus virtual, pues hace unos años yo también era becaria de mi parcial en la Universidad de Extremadura y cuando llegué, pues sí que a veces necesitas que alguien te enseñe, desde el principio. Entonces, pues se me ocurrió planificar una formación para los nuevos becarios para que cada año se llevara a cabo y que esta fuera a través de las distintas herramientas de la web 2.0 que tenemos ahora mismo a nuestra disposición. Me gustó la idea de hacer un play y que ese play no fuera solo de cada persona, sino que fuera colaborativo, que todos usaran las mismas herramientas y, bueno, pues tuviéramos como producto final todo el material para desarrollar esa formación. ¿Los chicos estaban motivados en el desarrollo del proyecto? Sí, bueno, como todo, al principio hay que meterles un poco ahí, por eso las primeras reuniones te reúnes con todos, se lo pones así de forma muy visual, les monté un glóster, les hablé de las redes sociales, que las íbamos a usar, que les iba a dar las insignias, entonces, bueno, es un poco irles enganchando cada semana. Intuyo que los objetivos se han cumplido. Sí, sí. Cuéntanos un poco sobre las conclusiones que has obtenido finalmente. Una de ellas, la más importante, es que ellos han sentido que se ponían en el papel de un alumno, de un profesor, ¿no? Porque si no desempeñas el rol del profesor, a lo mejor tú dices, vale, esto es muy fácil, esta herramienta, yo creo una tarea que es fácil. Pero tienes que pararte a pensar, bueno, ahora mismo llega una persona, no sé nada, y desde el primer momento, ¿qué pasos le doy para que esto lo entienda? También llegamos a la conclusión de que todo se debió explicar a través de casos prácticos, que no es la teoría, paso 1, 2, 3, sino que siempre que se pudiera, se pusiera un caso práctico y que se aplicara alguna asignatura real. Y también, pues, bueno, ya que tenemos ahí ese material creado, pues intentar difundirlo a través de las redes sociales y después ir analizando con Josui, pues la respuesta de los usuarios. Bueno, Tote, venga, cuéntanos un poquito en qué ha consistido tu pechacucha y resúmenos un poco qué ha sido ese Moodle para coordinar a TFG, TFM y Tesis, qué ha tenido ese exitazo en los pechacuchas de la Mood 2014. Bueno, nosotros diariamente trabajamos con Moodle y, bueno, nos hemos dado cuenta que es necesario primero explicarle al profesorado qué es un trabajo fin de grado, un trabajo fin de máster o una tesis, porque muchos todavía no lo tienen claro. Después nosotros utilizamos una serie de herramientas de forma diaria y queríamos trasladarle esas herramientas para facilitarle su trabajo. Es necesaria la formación tanto del alumnado, pero también la formación del profesorado, porque al final repercute en el alumnado. Esta idea comenzó por las diferentes formas que hay de dirigir un trabajo fin de grado, un trabajo fin de máster o incluso lo que puede llegar a ser una tesis, un doctorado. Nos encontramos con el problema de que en la primera de las formas pues el profesor te puede llegar a hacer tal lío que puedas abandonar a la primera de cambio. En la segunda, en la que, bueno, más o menos a grandes rasgos eres capaz de conseguir tu objetivo, pero sin la finalidad realmente de un trabajo fin de grado, un proyecto, que es culminar tus estudios y ganar un poco de experiencia. Por último, pues nosotros queríamos hacer, mejorar la forma de la coordinación en estos proyectos. Para ello utilizamos una serie de herramientas que nosotros estamos constantemente utilizando. ¿Y cómo? Integrándolas en Moodle. Entonces, a través de los propios recursos de Moodle y actividades, también de la propia configuración del Moodle, pues pensamos en hacer grupos, agrupamientos, para conseguir a través de esto que en un mismo curso de Moodle el profesor pueda dirigir todos los trabajos, todos los proyectos que lleva a cabo. De esta forma, el profesor ahorra tiempo y se organiza mejor, digamos, porque Moodle le puede servir como un índice para acceder a una documentación u otra de forma rápida. Cuando ya teníamos Moodle como punto de partida, tomamos otras herramientas. Por ejemplo, pues uno de los problemas que se encontraba el profesorado eran las reuniones virtuales. Hay alumnos que por diferentes casos, diferentes razones, han tenido que abandonar la universidad y solo le queda esto para terminar su titulación. Con ello, integramos alguna herramienta de videoconferencia. En concreto, nosotros estamos utilizando OpenMeeting, que es de software libre, código abierto, y la tenemos integrada en nuestro Moodle. Pero también, bueno, OpenMeeting la tenemos en un proyecto piloto y no puede disponer actualmente todo el mundo de ella. Cuando pueda disponer de ella, será la que se utilice. Entonces, también le dimos otras posibilidades, como por ejemplo cualquier herramienta de videoconferencia. En concreto, utilizamos una española, que es MassMeTV. También, cuando ya tenemos solucionado el problema de la reunión virtual, que no hace falta que vayan al despacho el profesor diariamente, pues nos encontramos con el problema de la documentación. En el problema de la documentación, el profesorado corrige y recorrige constantemente los documentos que el alumno le envía. Pero realmente debería ser así, porque creo que el profesor no debería esperar a que el alumno le envíe su documentación, sino que debería ver cómo el alumno hace su documentación. Para ello, dado que en la Universidad de Extremadura los alumnos tienen las cuentas en Google y tienen acceso a todas las herramientas de Google, les integramos en Moodle Google Docs. Y de esta forma pueden acceder diariamente a ver los cambios que ha hecho el alumno. Y hacer un seguimiento de la documentación. Hacer un seguimiento, poder dejarles comentarios, etc. Entonces, son una serie de herramientas que estamos convencidos que ayudarán a mejorar la coordinación de los trabajos fin de grado. Un poco evitando que constantemente lo único que utilizan para comunicarse con el alumnado sea el correo electrónico. Pues para ello le dimos la alternativa de los foros de Moodle. Esto fue muy sencillo convencerlos porque cuando le dijimos que si la ANECA, la asociación de evaluadores, le pedía un registro de la comunicación y evaluación de los alumnos, no tendrían. Entonces, ellos claramente accedieron a utilizar Moodle. Metiendo presión, ¿no? Metiendo presión. Hay que hacerse aliados. Entonces, al final conseguimos que realmente, además, que nuestro cometido final se formen en Moodle, ya que nosotros trabajamos en el campo virtual. Perfecto. Bien, nos veo. Moodle 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 Gracias.